Su amiga me contó que sale a perrear Me la cruce a las dos, ay que lío que se armó, me la tuve que llevar Ay, 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 tu amiga me contó que sale a perrear Me la cruce a las dos, ay que lío que se armó, me la tuve que llevar Ay, dale mami, móntate a la movie, tu novio es un fantasma, lo andas buscando Scooby Dale suelta y móntate a mi teletuby, que entre todos esos que tú tienes me entres tú Mami ponte fina, ponte modelo, que voy a agarrarte por el pelo Saca el pantalón y lo que llevamos velo, me tiene todo el día haciéndome mirar el cielo Precaución, precaución, no la puedo controlar Se agarraron en la cama, me voy a tener que tirar Armamos una bellaquera, termino sensacional Criminal, toda esta loca era criminal Su amiga me contó que sale a perrear Me la cruce a las dos, ay que lío que se armó, me la tuve que llevar Ay, 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 tu amiga me contó que sale a perrear Me la cruce a las dos, ay que lío que se armó, me la tuve que llevar Y solo, nena, motivame Tu amiga me contó que sale a perrear Me la cruce a las dos, ay que lío que se armó, me la tuve que llevar Yes, ah Dímelo Mati DJ Hay que ponerla muy bien play Dice, este es el gordo con el flaco Mami, ey, este es el racco Ah, yes Live Dice Dímelo Mati Tú sabes